Señores, se vienen Viviana Zagón, Ernesto Tito Díaz. Entre los 11 mejores stands, ¿llegarán a estar entre los 10? Se viene el rock de ellos, música maíz, pero ¡vamos! ¡Vamos! Chicos, bienvenidos a la pista. Sí, lo que veo de esta pareja es que siempre se esfuerza por hacer más y más. Sé que Tito toma todas las clases habidas y por haber para cuando hay ritmos nuevos. Y eso se ve en la pista. Es verdad que estuviste mucho más arriba que Vivi, pero Vivi te acompañó súper bien. No hubo muchos trucos, sé que estás fisurada de una... Sí, claro. Sí, de una costilla, ¿no? De la flotante. Y sin embargo hicieron... No, ya no tanto, porque Furman me hizo un tratamiento bastante intensivo, así que le agradezco otra vez. Así que, pero igualmente, pese a eso, hiciste unos trucos. La verdad que estuvo bien, a mí me gustó, me gustó. Señores, le gustó al señor Rappi, que pone un 7. Señores, 29 es un punto más que Pachu, quedan abajo.